Este humilde homenaje que lo hacemos realmente, que lo hacemos de corazón, con todos mis compañeros, cuerpo de ligado, profesor de destino, siempre esperamos el 1 de octubre para tratar de mejorar cada vez lo que hacemos es servir a la madre y a la madre. En nombre de la Federación Ceramista de la República Argentina, en nombre de los secretarios de la Ciudad Romero Movera, también les hará obligar su saludo y desearle un herposo que ayude a todas las madres ceramistas y a todas las madres del país. Como ustedes verán, nosotros hoy no sabemos, aunque eran muy, aunque eran poca la palabra de agradecimiento hacia ustedes, hacia todas las mujeres y hacia todas las madres, porque son las que nos acompañan, son las que nos ayudan siempre el día a día, son las que ayudan en la economía de la casa. Y ustedes sabrán que en el país en este momento no hay un encuentro en la expectativa económica que tenemos, y ustedes no tendrán que son las que hacen alcanza la plata, por ahí llegan a su deber, por ahí no llegan a su demanda. Nosotros queremos agradecerte a ustedes que están en esta noche, que hacen mucho más hermosa esta cena con la presencia de ustedes. Para toda la madre que se la invita, en especial para mí, que no la tengo, pero vive de hecho a mí, y decir a todos los compañeros, a todos, a todos en especial que hay que disfrutar para las madres, que nos relacionamos, que nos disfrutemos día a día, que nos vemos, que por ahí no nos van a tener, y bueno, que cuentan con curaza, no verlas, y en especial para todos los días. Por eso, en nombre de la Comisión Detectiva, en cuanto a la delegada, deseamos un hermoso, un hermoso y feliz día de la madre para todos ustedes, y los pido a todos mis compañeros, que hagamos un día y nos vemos, un corto aplauso para todas las madres del presidente, y en especial para las madres también. Feliz día, en nombre de la Federación Novena San Luis de la Fiscalía, Catorce de Salta.